qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre algo realmente polémico como muchos sabemos vitolías y marquitos toys han tenido sus diferencias en los últimos meses y obviamente se acabó la amistad que se había desde hace años atrás así es amigos pues el día de hoy marquitos toys compartió unas historias en su cuenta de instagram donde mencionaba que el día de hoy iba a lanzar la fecha del nuevo tema que sacaría para su amigo este personaje de culacán sinaloa que fue detenido así es amigos y muchísima gente empezó a hacer comentarios ya sean tiktok en sus mensajes entre otras cosas lo que la gente empezó a decir es que marquitos toys estaba copiando a vitolías de qué forma en la forma en que pues literal vitolías de hace mucho tiempo había lanzado que iba a sacar una canción pues que ya sacó anoche precisamente en la madrugada el día de hoy en el cual muchísima gente empezó si no porque vitolías sacó una canción no también va a sacar una y así se pusieron las cosas aquí les muestro lo que dijo marquitos toys cuando este comentó que iba a sacar una canción y también les muestro la historia de vitolías donde menciona que ya va a sacar o sea que hasta la canción disponible para que vayan y la escuchen hola buen día hoy nos tocó levantarnos temprano ya tengo unos días así como nunca será unos 15 días tomando diferentes hábitos levantándome más temprano en un ratito más les voy a compartir una imagen donde está la fecha del lanzamiento que me recordará el cartón titular el tema que cantamos mi amigo es esa historia que podemos ver anteriormente de marquitos toys donde menciona que ahorita en unos minutos en unas horas compartirá la fecha de lanzamiento del nuevo tema me recordará él en el cual muchísima gente empezó a comentar opinar obviamente haters de marquitos toys y seguidores de vitolías que estaba copiándolo a él por esta razón y bueno más que todo que esta historia que compartió vitolías fue antecito de que marquitos habla al respecto sobre el tema este así que empezó la polémica ustedes qué opinan creen que marquitos esté copiando a vitolías o simplemente marquitos ya tenía la fecha prevista para sacar este tema ya que va a ser muy seguido que posiblemente este tema salga de del día jueves al día viernes no sabemos en qué día exactamente pero comentarnos que lo que piensas al respecto también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós